Ya estamos de vuelta en el debate de la 8 Soria, después de esa conversación que manteníamos con José Luis Bravo, ya lo ven, estaríamos horas y horas hablando, repasando anécdotas y vivencias y también reflexionando en torno a la actualidad y en torno a la profesión periodística de la que él ha sido estandarte durante las últimas cuatro décadas. Vamos con lo que nos ocupa, con esas noticias que nadie se atreve a contar, con Sergio de Miguel de Soria League. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Pues a coger aquí el relevo de Bravo. Deja un hueco que no lo vamos a conseguir llenar ni entre muchos, pero oye, yo estoy dispuesto a... Sí, ¿no? Ahora que he dejado la información de Bravo, pues está aquí Soria League para dar esas noticias que, como bien dices, no se atreve nadie a contar. Es el periodismo. José Luis ha contado muchas y todavía resuena el caso Messi y ese sueldo que para nosotros es calderilla, ¿no? Sí, porque saltaba la noticia de que, aquí lo tenemos, Messi confiesa que gran parte de los 550 millones de su último contrato se los ha gastado en mantequilla de Soria. La estrella argentina del FC Barcelona, Lionel Messi, ha confesado que la mayor parte de los 550 millones de euros que ha cobrado por las últimas cuatro temporadas, vistiendo de Blaugrana, ya se los ha gastado comprando toneladas de mantequilla dulce de Soria. El 10 ha admitido, entre lágrimas, que tiene un problema con el dulce típico de nuestra provincia, una adicción que comenzó en la temporada 2008-2009 tras el partido que los enfrentó al Numancia en Los Pajaritos. Según el futbolista, un miembro del cuerpo técnico me hizo llegar esta delicia blanca y antes de que arrancase el autobús ya la estaba rebañando, ya estaba rebañando el fondo con los dedos y chupando la tapa como un auténtico yonqui. Desde el entorno del jugador se muestran optimistas y aliviados después de que Leo haya tenido la valentía de admitir su problema. Es un gran paso porque la situación había adquirido tintes dramáticos. Se ha gastado casi toda su fortuna en la York. Llegó un momento en el que aprovechaba el descanso de los partidos para meterse entre pecho y espalda una tarrina de medio kilo. En Barcelona son famosas las fiestas que montaba casi a diario en las que nunca faltaban grandes bandejas de plata llenas de mantequilla dulce, bambas de nata y caballitos de chocolate que hacía traer expresamente de la provincia de Soria. Bueno, pues excelente inversión la del astro del fútbol mundial, ¿eh? Hombre, si puede gastarte el dinero en Soria, nosotros estos vicios los aceptamos, ¿eh? Que le paguen otros 500 millones y lo destine a otro... Además, oye, más no le ha ido, ¿eh? No, no, no. Si empezó en el 2008, oye, ya sabemos, a lo mejor es el secreto de su éxito. El secreto, el secreto del éxito. Pero, ¿tenemos que hablarles de un nuevo atractivo de ocio? Sí, porque ha habido un parque de atracciones que ha construido una montaña rusa llamada A11 para los que buscan emociones extremas. El parque Spanish Aventure estrenaba esta semana una nueva atracción inspirada en la Autovía del Duero con la que quiere ofrecer una alternativa de ocio a los visitantes que buscan las emociones más fuertes. Nuestra montaña rusa A11 ofrece una sensación extrema, ya que combina tramos ya terminados en los que se circula a gran velocidad y que terminan en rotondas con otros tramos aún en obras llenos de baches y divertidos animalillos que cruzan los raíles. Y como colofón final, tenemos un tramo pendiente de licitar que termina con una caída de 20 metros y que seguro hará las delicias de los amantes de la adrenalina, declaraba en el acto inaugural el gerente del parque. La caída de 20 metros es como a la altura de la cuenca, por ahí no. La llevan bastante mejor que la nuestra, ¿eh? Sí, sí, no está nada mal, ¿eh? Nada mal. Bastante real, ¿eh? Bastante lograda. Gira internacional de la banda de música y a uno me da que le ha cundido. Saltó la sorpresa. Aquí lo tenemos sorprendente concierto de la banda municipal de Soria en su visita a Turquía. ¿Y por qué? Porque nuestra querida banda municipal de música ha participado en el Festival Internacional de Bandas, que ha tenido lugar en Estambul y en el que ha interpretado su repertorio con gran éxito de crítica y público. Pero la sorpresa saltaba cuando, al aparecer la representación soriana sobre el escenario de la capital turca, se podía observar el impactante cambio de look de José Manuel la ceña, que lucía una tupida cabellera que no dejó de atusar entre sanjuanera y sanjuanera. Al terminar la actuación, la ceña comentaba a los medios que había aprovechado el viaje para realizarse un trasplante capilar y confesaba, espero que para los próximos sanjuanes ya pueda lucir una melena como la de mi ídolo, el gran Luis Cobos. Pues poco a poco todo se andará, la magia de su melena, la magia de la melena, la ceña, la ha cundido, la ha cundido. Y atención, porque tenemos movimientos empresariales, hablamos de economía y de una compra que no va a dejar indiferente a nadie. Sí, oye, a pesar de la crisis se sigue moviendo la economía, como vemos aquí, una conocida estrella de la televisión compra la fábrica de tejedor para consumo propio. Como Messi, como Messi. Como Messi también, oye, que sigan invirtiendo en Sol y a nosotros encantados. Ayer por la tarde se confirmaba la venta de la fábrica de galletas tejedor a un fondo de inversiones estadounidense propiedad de Triki, el famoso monstruo de las galletas que en la década de los 80 participó en el show infantil Barrio Sésamo con el que alcanzó gran fama mundial. Según ha declarado su representante, el conocido actor ha cidido a la planta de producción de tejedor en Soria para consumo propio y no tiene pensado sacar a la venta nada de la producción. A pesar de que la conocida estrella se ha internado en varias ocasiones en un centro de desintoxicación para actores de Hollywood, al parecer no ha podido abandonar su dulce adicción, como Messi. Sabe Dios que he intentado luchar con todas mis fuerzas para dejar esta mierda, pero viendo cómo está de chunga la cosa y que estamos en un telediario del apocalipsis, pues en fin, que el fin del mundo nos pille bailando, comentaba Triki a los micrófonos de Sorialix, mientras devoraba una bolsa de galletas en forma de caballito en cuestión de segundos. Bueno, que deje alguna, ¿no?, para el consumo soriano, ¿no? Sí, más las tejedores también. Bravo y tejedor forman parte de mi infancia. Eso es, eso es. Y hablando de José Luis Bravo, qué callado se lo tenía, no nos lo ha contado, pero... Sí, porque aquí traemos la noticia. Las cloacas de Sorialix. No, no se escapa Sorialix, porque esta es la verdadera razón de la jubilación de Bravo, porque José Luis Bravo se jubila, pero para dedicarse en exclusiva a comentar obras desde su canal de YouTube. El veterano periodista, historia viva de los medios de comunicación sorianos y gran amigo de Sorialix, José Luis Bravo comunicaba ayer que, después de 38 años dedicado a la información en nuestra provincia, se jubila. Sin embargo, el periodismo soriano pierde uno de sus iconos, pero el mundo del entretenimiento por internet gana un nuevo streamer, ya que el Canossus, Nick con el que se le conoce en el mundillo de los youtubers, ha anunciado que a partir de ahora se dedicará exclusivamente a ver y comentar obras públicas en su canal de YouTube, que cuenta ya con más de 3 millones de seguidores. El popular periodista, que durante décadas ha sido voz, tinta y rostro de la actualidad soriana, alcanzó la cima de su carrera al participar como actor en la superproducción de Sorialix, Regreso al Tastarro, con la que felicitó las fiestas de San Juan, en el año 2015 a todos los sorianos. Vamos a dar paso a ese vídeo, a ese documento histórico. Adelante. En el último instante, como tantas veces y sobre la bocina, se ha conseguido que haya un jurado voluntario para la cuadrilla que faltaba para estas fiestas de San Juan del año 2027. Además, ha hecho suya la coprilla aquella tan conocida de, podrá faltarnos el pan, podrá secarse el duero, pero arde Soria primero si no hay fiestas de San Juan. No lo imaginábamos en 2027 todavía ejerciendo su profesión. Pues que tiemble el Rubius, ¿eh? No, no, cuidado con el Canossus, ¿eh? Además, este estoy seguro que se queda aquí a tributar y a pagar los impuestos en Soria. Es importantísimo y bonito homenaje, ¿eh? Sí, decirle a José Luis que le vamos a echar mucho de menos, ¿eh? José Luis, un saludo muy grande desde aquí. Ya sabes que esta es tu casa, aparte de la de todos los sorianos, y siempre serás bienvenido. De hecho, va a colaborar con el Día de Soria. Mañana veremos una semana más su artículo en el Día de Soria y también en Onda Cero, en definitiva, que le va a costar un poco jubilarse y darse a un retiro. Comentando partidos de petanca, obras públicas... Eso es, sin duda, y aparte de las obras, en la Autovía del Duero tiene para... Vaya, ahí tiene entretenimiento. Muy bien, Sergio de Miguel, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Como siempre, esa actualidad, esa vuelta de tuerca a la actualidad, nosotros lo dejamos aquí. Volvemos el próximo jueves en el debate de la 8 Soria. Cuídense mucho. ¡Gracias!